¡Hola! ¿Cómo está? Taoísmo en español. Torre de nueve pisos. Kyūsō no te namo. Luido yoriokoru. La construcción de una torre de nueve pisos comienza con un pequeño montón de tierra. Capítulo 64. En el budismo Zen, dicen exactamente lo mismo. Por ejemplo, Dogen lo describe como, recoger un pedacito de polvo y construir una estupa del viejo Buda. Lo importante es la frase que sigue, este es el acto de enviar el amor. Este es el holograma. Se puede encontrar el mundo dentro de un pedazo diminuto de polvo. En otras palabras, el pedazo de polvo le envía el amor. Se recibe el amor y proyecta una torre o una estupa que implica el resto del mundo. ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!